Vamos con la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Disculpe. Malene Panduro Peso. Malene. Señora Malene, ¿hace qué tiempo usted está tomando los productos de la línea anjebreña? Cuatro meses, señor. Hace cuatro meses. Antes de tomar el producto, ¿cómo se encontraba de salud, señora? Mal. ¿Qué es lo que sentías? Me dolía los huesos. ¿Ya? Me dolía mucho la espalda. ¿Ya? Y la rodilla. Ah, la rodilla. El estómago. El estómago. ¿Podías dormir bien o no? No, tenía bastante insomnio. Insomnio. ¿Ya? ¿Y tenías mucho cansancio? Sí, cansancio también. Ya. Me cansaba. Ya, después de haber tomado el producto, ¿cómo te sientes? Uy, regia. ¿Regia? Regia, no me duele el hueso, me ha dejado de doler. ¿Sí? La rodilla, el estómago, como rico, siempre con mi dieta. Ah, ahí está. Siempre con mi dieta y duermo bien. Dime, ¿ha bajado de peso, pero no? Sí, sí, bajé un poco de peso. ¿Estabas hinchada tu estómago? El estómago me tenía muy grande. Bien, bien hinchada, ¿sí? Bien hinchada. Gracias, ¿qué nos están viendo? Sí, por supuesto. Te recomiendo. Claro. Mi hija ya llevó a Iquitos y de Iquitos le están preguntando a ella. Sí. ¿Quién, dónde se compra? Ah, ya. Iquitos ya ellos saben que los resultados que ha tenido y quieren saber a dónde comprar el producto. ¿Sí? Gracias.